Esta semana en Zona de Estrellas nos juntamos a conversar con Álvaro Morales un actor realmente encantador y muy talentoso Hola amigos, soy Álvaro Morales y quiero invitarles a ustedes a ver Zona Latina porque esta semana estaré junto a Natalie Chilet en Zona de Estrellas para que nos vean así que acompáñennos y espero que les guste Todas sus historias serán contadas recordando algunas canciones que han sido la banda sonora de su vida No te puedes perder Zona de Estrellas a las 20 horas donde más aquí en Zona Latina